Salveamos, salveamos Una de ellas que el artista está pero ¿A qué hora te vas a emborrachar? ¡Ando! Y ahora Eres bonita y validosa Y así no sirves para el amor Eres bonita pero validosa Tú ya no sirves para el amor Tienes corazón de piedra Tú no tienes sentimiento Para que entonces darte amor Celos y amor Tienes corazón de piedra Tú no tienes sentimiento Para que entonces darte amor Ella, tan bonita Pero muy validosa Y convencente Orgullosa, tan luchosa Volumbre Mala mujer Volumbre hasta los huesos Maltratada Estuve a la puerta Y ahora salió a la vez Y has marchado Amor mío Te fuiste en el castro Y la noche se ha callado Amor Y has alejado Tu cariño mío Y la noche está muy triste Que sea todo Yo te espero Como un loco Y no te vuelve Otra vez Donde, otra vez Que sea todo Yo te espero Sírvete lleno Como un loco Que no regresa Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Aquí va el temazo Se corraza Con las rodillas punta Súper rápido Se corraza Con las rodillas punta Y ahora Ha venido Y esa ingrata Y a él Te puede Abar Con las rodillas Vamos a ver Con sus ruegos Que eso ¿Cuál fue? Y sus súplicas Y sus súplicas Que eso Me engañó Otra vez Y yo no quiero Perdonarla Sigue, sigue, sigue Ni menos que Que ella regrese Lo que quiero Es olvidarla Porque a mí Me ha traicionado Porque a mí Me ha despreciado Para todas las arres Quédate ahí Como ella Tú tapas Toda la pantalla Parece Parece mi rompero Puleado Así Puévete Ahí guédate tú ¿Dónde salió? A ti no se te ve Acá hay dos romperos Chupa rápido Emborráchate Cepilladito Sírvete lleno Oiga Chory Pills Internacional Un abrazo Mi vecita del Carmen Ahora Sigue Llega el escenario El concierto De la Super Buena Onda Sí La Super Buena Onda Cerveza Está el empate Señor Plata se va Y las chelas Arriba La cerveza